... ...que salen del Cerrito de la Victoria, cuando empiezan a tocar allá arriba en la altura, quienes están más abajo sienten un zumbido en vez del sonido de los tambores, sienten un zumbido fuerte. De ahí el nombre de la Zumbadora del Cerrito. Curiosidades de los nombres de las comparsas que están desfilando por aquí por Isla de Flores. Se nos viene la cuerda de la gente de La Teja, la cuerda de Cambia, y ya pasamos a escucharlos. Eugenio Fernández es la vez de esta comparsa. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Feliz Carnaval para todos. Y bueno, muy contenta de estar acá. Me encantada y los nervios, todo. Pero todo bien. ¿Cómo pasaste el día de hoy? Bien. La Zavala, que ya está prácticamente llegando al puesto de emisión de BTV. Y esta comparsa que se llamaba Lungas de La Zavala, pero cuando la fueron a registrar, bueno, no podían ponerle el nombre.